Gracias, gracias. La verdad que estamos muy felices, contentos. Especial yo, pues, la verdad, cuando en el 2006, cuando llegué recién salí campeón. Ahora volví, volví a salir campeón y tuvimos la, creo que esto, más de esto uno no puede pedir y la verdad que estamos muy felices. Y le dediqué este triunfo a mi familia y a William. William es realmente una persona que realmente anduvo mucho por atraerme y me lo trajo y ahora si me iba a aportar, ahí está el fruto de los trabajos que hicimos. Difícil partido, este segundo de la final de la patria. Complicado, fue difícil, pero gracias a Dios, pudimos lograr lo que tuvimos. Bueno, y esta gente, como en el 2006, celebrando como se lo merece. Se lo merece, esta gente se lo merece porque la verdad sigue mucho a ese equipo. Y ahora que disfruten, que disfruten, que las gracias se merecen. Gracias, Carlos. Gracias.